Buenas, soy José Miguel Nogoruno y vamos a lograr un reto a un concepto compuesto por maribú, granadita, ron blanco, ginger ale y zumo de piña. Empezaremos rodillando la ontera con hielo. Pondremos una onza de maribú. Una onza y media de granadita. Media onza de ron blanco. Cinco onzas de zumo de piña. Procederemos a girar la onza. Dejaremos reposar para que la espuma se deshaga y llenaremos la copa con hielo. Y se deshaga con hielo. La llenaremos con chile. Procederemos a colocar la onza. Procederemos a girar la onza. Gracias por ver el video.